Es bueno, Dary Yankee, hombre, no se vayan a molestar con el pobre Dary Yankee, que ha trabajado mucho, la verdad, y en esta nueva era de su carrera que comienza a ser una infinidad de colaboraciones, la verdad es que se ha convertido, sin duda, en uno de los grandes en su género, por supuesto, así que él está celebrando y sobre todo agradecido por esta distinción de las autores y compositores de Estados Unidos. En el 2017, en el 2019 y ahora en el 2021 es reconocido. Obviamente no va a haber una gala como se acostumbra, sin embargo, esto fue anunciado a través de la página oficial de esta sociedad de autores y compositores, que año con año, la verdad, es que no solamente reconocen al talento latino, sino al talento a nivel mundial y a partir de aquí es donde algunos de los temas que han sonado en los últimos 12 meses comienzan a ser reconocidos. Hey, bonito día y mejor día con la noticia que acabo de recibir, que me convierto por tercera vez en el compositor del año de los premios ASCAP. Increíble que me dicen que son 42 premios a través de todas mis trayectorias, algo que yo desconocía, así que gracias por esa información. También me dan la noticia de que estamos rompiendo todos los récords de todos los tiempos en la historia de ASCAP, convirtiéndome en el máximo galardonado de la historia. Muchísimas gracias a todos los medios que siguen difundiendo mi música, a todos los fans, porque sin ustedes no se convirtieran en hits todas estas canciones. Muchas gracias de parte de CIDAD, Daddy Yankee. ¡Suscríbete al canal!